Polideportivo en un minuto y automovilismo, básquet y hambo el Peugeot dice adiós al Super TC2000. La carrera del fin de semana en el Autódromo de Córdoba fue la última de Peugeot tras nueve temporadas seguidas. En un mercado en baja, las grandes marcas buscan recortar los presupuestos lo más posible y eso incluye limitar la participación en los eventos deportivos. Se bajó Marcos Mata jugando en la Supercopa para San Lorenzo, sufrió una fractura en la segunda falange, por lo que Sergio Hernández confirmó en conferencia que Mata no podrá ser parte del equipo nacional que el jueves enfrentará a los Estados Unidos y el domingo jugará ante México en La Rioja por la quinta ventana FIBA. Operaron a Fede Pizarro, el lateral derecho de 32 años fue operado con éxito, en su rodilla izquierda luego de tres horas de cirugía en unos días comenzará la rehabilitación con miras a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Para más información entérate en celespor.com. ¡Suscríbete al canal!